Oración de la noche de hoy, domingo, 2 de octubre del 2022. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Padre Celestial, me reconozco ante ti un pecador y de rodillas imploro tu misericordia. Escucha mis súplicas, mira en mi interior y descubre que realmente estoy arrepentido. Me duele haberte ofendido y estoy dispuesto a reconciliarme contigo. Perdóname, Padre Santo. Sé que no tuve buenas intenciones y que te falté de pensamiento. Sé que no ayudé al que llegó a la puerta de mi casa a pedir una limosna. Sentí miedo por su apariencia. Perdón, Señor mío, por no haber santificado tu fiesta en este día domingo. Perdón si no participé de la Santa Eucaristía, por preferir estar con mis amigos y familia en otros lugares. Gracias, Señor, por atender mis ruegos. Gracias por darme tu perdón y librarme del peso de mis pecados. Gracias, Padre Misericordioso, porque en este día logré mis objetivos. Cumplí con lo que tenía dispuesto para hacer. Gracias porque pude hacer nuevas amistades, porque conocí a personas que aportaron a mi vida. Personas buenas que me ayudaron a cumplir mis propósitos. Gracias, Señor, porque te hiciste presente en cada una de mis tareas. Logré escucharte, sentir tu apoyo y compañía en este día. Sin ti, mi Señor, no hubiese logrado lo que deseaba, ni hubiera emprendido nuevos proyectos. Alabado seas, mi Señor, Dios de toda la humanidad. Te glorifico, Padre, por ser tan bueno y misericordioso. Te bendigo enormemente porque te fijas en los débiles y excluidos. Adorado seas, Dios mío, porque eres bondad infinita, porque aunque repudias el pecado, acoges al pecador con ternura. Lo limpias de sus faltas mediante la confesión. Los liberas de sus culpas y los invitas a empezar una nueva vida de recogimiento, oración y caridad. Bendito seas, Dios misericordioso, por todas las oportunidades que me has dado para mejorar nuestra relación de Padre e Hijo. Amado Señor, en estos momentos te entrego a mis seres queridos. Cuídalos de los peligros, aléjalos de los vicios y las tentaciones. No dejes que se desvíen del buen camino. Controla a Dios Todopoderoso su mente y su corazón para que todo pensamiento y todo sentimiento sea de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Que sus palabras no lastimen, sino que consuelen y motiven. Que no busque resaltar en la sociedad por sus pertenencias, sino por sus buenas obras y humildad. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo mi descanso de esta noche. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ve a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.